¡Ay, loco en la boca y vete a las bolas! Pues ya están integradas las parejas, Tete y Abril, que van a competir contra Tamara y Platanito. Aquí lo que tienen que hacer es transportar estas pelotas y llevarlas hasta estos contenedores. Dos pelotas por cada contenedor. No, la colocan ahí, pero sin meter las manos, solamente utilizando sus bocas, van a llevarlas hasta acá. El equipo que lo haga más rápido va a ser el vencedor. Hombre, soy experto en esto. ¡Listo los equipos! Y entonces comienza el juego. ¡Ahora! Ahí está la primer pelota. Muy bien, agarraditas de la mano, Tete. Y Abril traen la primer pelota fácilmente. ¡Bien! Eso, y Tamara con los segundos. ¡Platanito, estás perdiendo el tiempo! ¡Tamara, te estás esperando ya con la pelota ahí! ¡Listo! Ahí la colocan, sí. Ya completaron el primer contenedor. Abril y Tete a Platanito y a Tamara. ¡Se les cayó la pelota! ¡No puede ser! ¡Ay, Platanito travieso! Hizo que se les cayera la pelota a Tete y Abril. Ahí van por la siguiente pelota. Tete aprovecha para hacerle una travesura también a Platanito. Ahí van por el siguiente contenedor. ¡Excelente! ¡Muy bien! Y hasta festejan, muchachas. ¡Qué bien! ¡Nosotros ni pelota traíamos! Se nos olvidó la pelota, pero ves a bien rico. ¡Wow! ¡Ahí viene Tete! ¡Y Abril! ¡Y sí! ¡Dos contenedores! Mientras que Platanito y Tamara solamente tienen una pelotita. ¡Uy! Están perdiendo mucho el tiempo allá. Ya tienen... ¡Vamos, Reviel! ¡Están haciendo trampas, Platanito! ¡Apúrense, muchachas! Porque Platanito es muy tramposo. Y por las puras trampas les puede ganar. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Era suya! ¡La tenían y la dejaron ir! Tamara y Platanito muy concentrados ahí. ¡Tete se está distrayendo, ching! Hizo que se les cayera la pelota. ¡Platanito, esa pelota no vale, eh! Tres pelotas de ahí no valen porque estás haciendo trampa. ¡Les van a ganar, Platanito! ¡Atención! ¡Sí! ¡Se acabó el juego! ¡Las ganadoras son Abril y Teté! ¡Amigos, esto fue mente las bolas! Pero bueno, vamos a ver quién gana en realidad de pistas. Y llegan mis amigos los dos rebeldes para jugar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!